¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Estamos aquí en un video más de glitches, trucos y más Estamos como pueden ver aquí con el conjunto de VIP Para el que no lo sepa conseguir, lo voy a dejar ahí en la descripción al final del video Para que vean como se consigue este conjunto de VIP Y lo que vamos a hacer aquí es buggear la máscara con los lentes Que es un primer paso para hacer un conjunto modeado de estos nuevos que a mucha gente le gusta Y lo que vamos a hacer es ir aquí al armario y vamos a ponernos una máscara Vamos a ponernos por ejemplo Vamos a ponernos A ver que hay aquí Nada Vamos a ponernos por ejemplo Aquí en pasamontañas Vamos a ponernos por ejemplo Este rojo ¿Vale? Suponiendo que nos queremos poner este rojo Da igual con la máscara que lo quieras hacer Vamos a ir aquí Bueno obviamente antes de hacer este truco Recuerden ir a comprar la máscara que le quieran poner ¿Vale? Para que les funcione Joder ¿Vale? Y lo siguiente que vamos a hacer es ir aquí al telescopio como siempre Y hacer el truco este de observar Mierda y ahora no nos ha salido Salimos no pasa nada Y lo que hacemos es correr y darle flecha derecha ¿Vale? Ahí está ahora sí que nos ha salido Vamos a ir aquí Abrimos el menú de interacción Vamos a ir a estilo Vamos a ir a accesorios Y le vamos a poner los lentes que nosotros queramos Por ejemplo Estos que quedan guapos Y en la cabeza No en la cabeza no Aquí no se le puede poner el casco ese Eso lo vamos a hacer en otro lado ¿Vale? Lo que vamos a hacer aquí es Como ven Ahí está Se nos ha quedado ahora sí Los lentes con la de esta Con la máscara guardada Lo siguiente que vamos a hacer es ir al armario Darle aquí Editar los conjuntos guardados Y vamos a sobreescribirlo ¿Vale? Siempre sobreescribanlo Vamos a ir aquí otra vez Bueno lo que vamos a hacer también es Cambiarle de una vez el pantalón Vamos a ponerle uno que se le quede guapo A ver por ejemplo los tácticos Vamos a ponerle este por ejemplo Y ya está ¿Vale? Todavía no le ponemos guantes ni nada de eso Después les digo por qué Pero bueno Vale El siguiente que va Bueno más bien lo siguiente que vamos a hacer Es salir de aquí de nuestro apartamento Vamos a entrar al garaje Para salir con un coche Directamente Y lo siguiente que vamos a hacer es Ir a la Ah no Espera Lo siguiente que vamos a hacer Vamos a salir ¿No? Es para que sea más fácil O bueno para que eso Traten de tener una moto afuera O ¿Cómo se llama? O si no de todas formas La mandan pedir ¿Vale? Se convierten aquí en motociclista Y piden cualquier moto Por ejemplo yo que sé Pido la Bati ¿Vale? Nos montamos a nuestra moto Y vamos a ir a cualquier tienda de ropa Por ejemplo esta ¿Vale? Vamos a ir a esa tienda de ropa Lo que vamos a hacer en la tienda de ropa Es buggearle el casco antibalas ¿Vale? Porque Es con el que se queda Mucho más guapo Y además sirve que nos ven No Ya le he liado Lo que vamos a hacer es Estacionar la moto Aquí De frente a esto Así en esta posición Y vamos a bajarnos Vamos a ir aquí a Inven No A estilo Y a donde dice casco Vamos a buscar ahí El de O sea Nuestro casco de De ¿Cómo se llama? El antibalas ¿Vale? Vamos a buscarlo Aquí está Antibalas Yo le recomiendo el negro Que es este El carbón creo Eh Si No El negro Vale Antibalas negro Vamos a salirnos de aquí Lo del presidente del club Que bueno Eso no es necesario Eso es en dado caso De que no tengan una moto afuera Eh Y lo que si es necesario Es registrarnos como Seguro SER ¿Vale? Ahí estamos registrados Como Director ejecutivo Lo que vamos a hacer es Eh Montarnos en la moto Vamos a ir aquí Vamos a ir a gestión Y vamos a cambiarle El estilo A cualquiera de esos Como ven Ahí se pone el casco Regresamos Y como ven Se ha puesto el casco ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es ir corriendo aquí Le vamos a dar flecha derecha Y como ven Ahí se queda con el de este Le vamos a dar editar Lo sobre escribimos ahí Y así es como se nos queda El casco antibalas guardado ¿Vale? Eh Vamos a repetirlo Para el que sea Que no lo haya entendido O a lo mejor Lo hice muy rápido Da igual Vamos a ir a Eh Bueno Suponiendo que no lo tenemos Puesto ¿Vale? Vamos a hacer Un Suponiendo que no lo tenemos puesto Vamos a ir aquí Vamos a ir a estilo Vamos a ir a casco Y vamos a seleccionar El casco que nosotros queramos ¿Vale? En este caso Bueno lo voy a hacer Con el Por ejemplo Con el Con el gris ¿No? Para que vea nada más Que O bueno no Otra vez con el negro Lo tenemos ahí puesto El antibalas negro ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es montarnos Y en cuanto nos montamos Abremos este El menú de interacción Vamos a ir a gestión Vamos a ir a estilo Y le cambiamos a uno En cuanto vemos Que se lo está poniendo Le regresamos a A ninguno Nos bajamos de la moto Nos vamos corriendo Y vamos a donde La dependiente Le damos flecha derecha Le damos en editar Conjunto guardado Y Lo guardamos ¿Vale? Para lo siguiente Para este conjunto Modeado Vamos a ir aquí A esto A este Y a las mierdas estas Y vamos a ponerle Unos guantes Le vamos a poner Los tácticos Negros Y Como ven Ya queda Bastante Bastante Guapo Así ¿No? Lo siguiente Que vamos a hacer Es ir a estilo Vamos a ir a paracaídas Vamos a ponerle Paracaídas Sí Y vamos a ponerle La mochila Negra ¿Vale? Para que Quede así Super guapo Vamos a ir aquí Otra vez A editar Conjunto guardado Lo vamos a Sobre escribir De nuevo Ajá Amigo Vale Sí Lo sobre escribimos No sé Qué mierda Ahí se Comprobando Lenguaje Profano Pero bueno Y como ven Pues así Quedaría Nuestro Super Conjunto Y que además Se queda Mucho Mucho Muy guapo Para los que Tienen la bolsa De los atracos Ya en algún Otro conjunto Si no También les enseñaré Después a conseguir La bolsa De los atracos Lo siguiente Que vamos a hacer Para conseguir La bolsa De los atracos Bueno Para más bien Para ponerle La bolsa De los atracos Es este Aquí seguro Ser vehículos Director ejecutivo Vamos a solicitar Nuestro buzzard Nos los va a dejar Aquí cerquita Y antes de subirnos A ese Vamos a ir a estilo Vamos a ir a accesorios Y vamos a ir a alguno Que ya tenga El conjunto La bolsa De los atracos ¿Vale? Por ejemplo Este que tengo aquí Que ya tiene La bolsa De los atracos Lo siguiente Que vamos a hacer Es despegar Y no hace falta Ir muy alto En realidad Bueno Vayan alto Para los que a lo mejor Se ponen nerviosos Y creen que no les va a dar Tiempo Pero bueno Si no De todas formas Nada más es así Lo que le recomendaría También es llamar A Lester Porque en cuanto Caiga el helicóptero Luego te ponen policía Porque explota ¿Vale? Entonces lo que yo hago Por ejemplo Es llamarle a Lester Y ya le pongo policía Si no Entonces ahora sí Saltamos de esto Abrimos el paracaídas Y mientras va cayendo Vamos a ir aquí A estilo Y vamos a buscar El que Le queremos poner Que era Este ¿Vale? Cuando vaya cayendo Y se vaya quitando El paracaídas Le seleccionamos ¿Vale? Y como ven Ahí se nos ha quedado guardado Bueno Se nos ha transferido La bolsa De los atracos Estos Lo siguiente Pues bueno Obviamente va a ser Ir corriendo A la tienda de ropa Que no estaba muy lejos A ver Hostia que sí Está Está este Otra calle Bueno Se lo muestro Para que vean Como es todo ¿No? Como es todos los pasos Incluyendo La La carrera Hacia la tienda de ropa Vamos a ir corriendo Les digo A la tienda de ropa Esta Vamos a meternos otra vez Vamos a ver Donde la de pendiente Flecha derecha Editar los conjuntos Y lo Sobre escribimos ¿Vale? Y así es como quedaría Ya nuestro Super conjunto Que como ven Queda súper guapo Y La verdad es que Se ve bastante Bastante bien Bastante asesino Pueden variarle Obviamente Ustedes Entre la máscara Y los Lentes Y lo que quieran ¿No? Pero bueno Eso sería todo Chavales Nos vemos en el siguiente video Like Suscríbanse Nos vemos Chao Chavales Chavales